Hablemos de salud, esta vez de salud mental, y es que la Secretaría de Salud de Guarne adelanta la programación de la Semana de Salud Mental a través de diferentes actividades de las que usted y yo podremos participar. Del 11 al 15 de octubre se celebrará en Guarne la Semana de la Salud Mental. Distintas actividades hacen parte del cronograma programado desde la Secretaría de Salud Municipal con el fin de promover el buen desarrollo de la salud mental. Con una programación muy nutrida para toda la comunidad y todas las edades. Los invitamos a que a través de las páginas de la Alcaldía, Facebook e Instagram conozcan la programación detallada y se vinculen a esta oferta. Preguntamos a la psicóloga encargada cómo está Guarne en cuanto a cifras de intentos de suicidio, los cuales en los últimos años han tenido un preocupante aumento. En cuanto a intentos de suicidio hemos tenido unas cifras muy similares a lo que veníamos presentando en los dos años anteriores, pero en cuanto a casos de suicidio sí ha tenido una disminución. Sin embargo, no queremos llegar hasta esa instancia y queremos tener todas estas ofertas de prevención para que las personas puedan tener como un cuidado de su salud mental. Distintas actividades hacen parte del cronograma en el que toda la comunidad podrá participar de manera activa y de esta manera promover el buen desarrollo de la salud mental.